¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo? ¿Cómo están? Aquí ya se llegó el día, el día, el día de los premios Billboard Ciudad de México Y qué más, estoy súper, súper contento y emocionado Ya que es mi primera vez en estos premios Y le agradezco a todos ustedes, a mi público, a mis fans, a todo el mundo en general Que por el apoyo, gracias a ustedes estoy aquí Y también gracias a Premios Billboard por la invitación De verdad, estoy súper emocionado Y más adelante van a ver todo lo que sigue, así que, espérenlo Bueno pues, ahora les voy a mostrar lo que vamos a utilizar para estos premios Este lo he estado contemplado, pero lo vamos a utilizar para un video, gracias a mi hijo Esa es la camisa, esa es la camisa que vamos a utilizar Ese es el viajecito que vamos a utilizar también Y se va a quedar muy combinado con este Valle con estos, con este pantalón Y vamos a ir alistándonos para los premios Billboard, maquillándome Quedar un poquito para las fotos y todos esos videos Así que, ahí van a ver todo Bueno terminamos, terminamos el maquillaje Ya listos, listos para Para ponernos el saquito, ya quedamos al 100 Quedamos al 100 Recién gracias a nuestro maquillador aquí presente Muchas gracias Y pues, nos vemos al ratito Ya nos vamos a los premios Ya en unos 15, 30 minutos Ya estamos en camino para allá Vámonos a los premios Billboard por fin Así que, ahí lo van a ver Y yo sé Que esta vez Si puede funcionar Porque Ya nuestro carro nos está esperando afuera Así que Van a ver todo lo que está pasando Desde el comienzo hasta el final Hola que tal Pues ya estamos aquí Adentro del carro Ya listos En camino para los premios Billboard Y pues muy contentos Estamos viendo la ciudad de México Muy hermosa Y agradecerle a todo mi público hermoso Por el apoyo De todos mis seguidores Que gracias a ustedes Pues estamos aquí En estos premios Claro pues ya estamos aquí Ya listos En los premios Billboard De esta noche ciudad De México Arena México Vamos a empezar Yo sé Que nunca Ya listos que yo, colmados a intentar, lo sé que esta vez todo funcionará. Gracias por ver el video.